Bueno, entonces, 17 de mayo, sesión 3. Estamos haciendo un rápido, aunque no parezca, repaso sobre funciones, porque el primer tema del curso es... ...límites de funciones. Bien, pero necesitamos tener claro qué es una función. Bueno, ¿qué dijimos que es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué es una relación entre dos cosas? Una relación, de hecho, numérica, cuantificativa, entre dos cosas. Entonces, es una relación, de hecho, entre dos cantidades. Entre dos cantidades que pueden ir cambiando. Esa es una relación... ...entre... ...vamos a poner una relación entre cantidades. Al menos dos. Al menos dos. ...pueden ser más, pueden ser tres, cuatro, cinco, n. Bien. En estas cantidades solemos representarlas con letras... ...comúnmente letras alfabéticas latinas. ...y si le atinas, veremos que son las últimas letras del alfabeto latino. Comenzamos cada vez siempre con la X... ...y comúnmente la... ...buscamos o afirmamos que hay relaciones entre esa cantidad X... ...y una cantidad representada por la letra Y. ¿Bien? Eso es si la relación es entre dos cantidades. Con cierta frecuencia, mayor de la que podríamos pensar, solemos... ...revisar o establecer o buscar relaciones entre más cantidades. ...no dos, no la relación entre X y Y, la cantidad de X y la cantidad de Y... ...sino también con no una tercera cantidad, por lo menos. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos? Z. La cantidad 80, cualquiera que ésta sea, se relaciona con la cantidad Y, cualquiera que ésta sea. Y a su vez esa, con la cantidad Z, cualquiera que ésta sea. La forma alfa... ...dicemos que se representan las cantidades con números. Estas son las cantidades X, Y y Z. Pero el valor de la cantidad puede variar. Incluso si pues se los llamamos luego variables. La variable X, la variable Y, la variable Z. Porque resulta que X podría tener un valor de cero, o de uno, o de diez, o de un millón. Y la cantidad Y podría tener también un valor de cero, tal vez de uno, tal vez de dos, tal vez de cuatro, tal vez de ocho, tal vez de un gogol. ¿Saben cuánto es un gogol? Un gogol es un nombre de número. Entonces decimos, las cantidades. Las cantidades, esas cantidades pueden tener... Vamos a decir, X... Aquí tenía que poner paréntesis. X, Y... Es el problema. Que la letra Y luego la usamos también para hablar con ella. No puede escribir. X, Y, Z... Puedo obviarme la conjunción Y, que estaba con la letra de griega, si pongo comas que significan lo mismo. La coma, en español, representa a la conjunción Y, también a la conjunción O. ¿Cuál es la diferencia entre I y O? Que I es una relación intrínseca, complementaria entre dos cosas, dos términos, dos nombres, dos palabras. Y, en cambio, la O es una relación o conjunción o relación entre cosas, nombradas con palabras, pero como alternas, como alternativas. Una, O, la otra, no van juntas. Es una, y en otro caso, la otra, no van juntas. Son relaciones alternas, cuando la conjunción es O. La coma puede representar cualquier de esas dos letras. En este caso va a representar la conjunción incluyente, la Y. Entonces, son X, Y, Y, Z. Así lo leeríamos. Pero, por lo general, ponemos X, Y, Z. Se refiere a ver, habría una relación entre la X y la Y y la Z. Si juegan esas tres, las cantidades, que pueden tener diferentes valores numéricos. Entonces, X, Y, Z, X, Y, Y, Z, son cantidades, variables, y en que varían en valor representado con esas cosas que nos tienen para contar, a las que llamamos números. Los números, según la teoría numérica, hay de diferentes tipos. Los más comunes, los más naturales, son los naturales. Los que representamos con las letras N, naturales. ¿Cuáles son los números naturales, se acuerdan? Los números naturales son con los que contamos cosas que existen, incluso cosas que no existen, como los fantasmas. Podríamos contar un fantasma, dos fantasmas, tres fantasmas, cuatro fantasmas, cinco fantasmas, diez fantasmas. No existen los fantasmas, pero los humanos contaban. Le decimos una otra vez porque originalmente contábamos cosas como un mamut, dos mamuts, tres mamuts, cuatro mamuts. Y eso cuando estábamos acompañando, bueno, persiguiendo a los mamuts cuando pasamos de Asia a América hace unos, algunos dicen ahora hace 30 mil años, según las últimas evidencias físicas. Números naturales. Con el tiempo los humanos concibieron otros números, además de los naturales, a los cuales llamaron números reales, representados con la letra R. ¿Te acuerdan cuáles son los números reales? Todos los naturales. Y, ¿cuáles otros? Porque si nada más fueron los naturales, ¿para qué dos números para los mismos tipos de números? ¿Cuáles son los otros números reales? Son reales porque existen en la realidad, cuando representamos a la realidad, lo existente en la realidad. Fenómenos, ya no solamente cosas, sino procesos tal vez. Acciones. ¿Cuáles son los otros números, además de los naturales, que están dentro de los números reales? Para esto hablamos de, para entender esto, explicarlo, usamos o acudimos a la teoría de conjuntos. Decimos que los números naturales son el conjunto de los números que sirven para contar cosas. Uno, dos, tres, cuatro, hasta infinito. Los números reales es el conjunto de los números reales y, ¿cuáles otros? Los negativos. Y nos falta uno muy importante. El cero. Es muy importante, pero fue muy difícil que los humanos lo concibieran. No sé si lo inventaron o lo descubrieron, pero al menos llegaron al concepto de el número cero, al menos en dos lugares del planeta Tierra y en dos épocas diferentes. ¿Cuáles fueron esas dos? ¿Alguien te acuerda? ¿Cuáles son los números reales? ¿Quiénes? Sí. Una curiosidad cultural, efectivamente. Siendo real, la naturaleza nos muestra que los mayas concibieron y usaron el número cero, usaban los naturales, usaban los negativos y usaban el cero, pero nadie fuera del mundo maya se enteró. Punto. Después, después de que un ruso exsoldado, bueno, no ruso, más bien exsoviético, porque no sé si era ruso ucraniano o hielorruso, no sé, no lo he averiguado, ahorita me surgió la duda. Ya le preguntaré a mi hermano, que él es historiador, un exsoldado soviético, después de terminada la Segunda Guerra, no tenía nada que hacer, pues se acabó la guerra, ya no. Se acabó la chamba a los soldados. Se dedicó a estudiar la cultura maya y él fue el que redescubrió, o más bien descubrió, el significado de la escritura maya. Entonces, si hoy en día conocemos lo que escribió a los mayas, se lo debemos a un soviético. Por cierto, ya ha fallecido y por cierto, su cadáver no sabemos dónde está, porque cuando murió lo tiraron en un basurero. Qué tragedia, ¿no? Y junto con eso descubrimos que los mayas conocieron y usaron el número cero. Pero el que eso haya sucedido fue un descubrimiento reciente a finales del siglo XX, segunda mitad del siglo XX. ¿La cultura maya cuándo desapareció? ¿Cuándo decayeron las grandes ciudades mayas del norte? Antes decayeron las del sur. ¿Cuándo? Antes de la llegada de los europeos a América. Cuando llegaban los europeos a América, ya las grandes ciudades estaban abandonadas. La cultura maya, la gran cultura maya, en arquitectura, en astronomía, en otras disciplinas humanas, había desaparecido prácticamente. Los mismos mayas que sobrevivían y que vivían en esa zona del continente americano, no eran capaces de leer las escrituras de sus ancestros. Entonces, sí, ahora sabemos que usaron el cero, pero no trascendió. Otras sociedades no aprendieron de la matemática maya. No se extendió ese conocimiento al norte de América o al sur de América, o mucho menos a los otros continentes. Desapareció. Esa cultura desapareció. Ese conocimiento desafortunadamente desapareció. El cero que conocemos actualmente y usamos como los números reales, o dentro de los números reales, ese fue inventado por otro, o descubierto, o concebido por otros. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Eh? Pero anoche me fui a un concierto y ando bien sordo. Andaba así un... Entonces, estoy más sordo que de costumbre. Entonces, a jorrarme un poco más fuerte. ¿Qué decías? Babilonia no. Bueno, los babilonios, los babilonios usaban números naturales. Los asirios, en Mesopotamia, y quienes se relacionaban con ellos, como los sititas, los egipcios, solamente conocían los números naturales. Y aún así hicieron lo que hicieron. La astronomía actual se sustenta en lo observado, descrito y descubierto por los asirios, hace más de cienso mil años, solamente con números naturales. O sea, hay que reconocer que son muy útiles, pero el descubrimiento o la concepción del número cero fue muy importante, potenció el conocimiento humano. No fueron los babilonios. ¿Quiénes fueron? Y fue más recientemente. Hace menos de dos mil años, por cierto. ¿No recuerdan? Los árabes, casi. A ver, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales, diríamos, en teoría de conjuntos, los números naturales son el conjunto, las llaves siempre me salen horribles, por eso uso candados, mejor. Uno, dos, tres, cuatro, hasta infinito. Esos son los números naturales. Yo podría representarlos de otra manera. Los números naturales serían el conjunto de los números uno, dos, tres, cuatro. No sé cómo los romanos hayan representado el infinito, o si siquiera lo hayan considerado. Hasta donde yo lo he estudiado, parece que no. Parece que siempre trabajamos con números que podían contar. ¿Podremos contar hasta infinito? Intéptenlo. Venga, avísame. ¿Bien? Ok. Entonces. A estos los conocemos como romanos. Son remonos. Y no porque sean de la colonia Roma. Yo soy romano. Nací en la calle de Tuxpan, en la colonia Roma. Yo soy romano. También soy jarocho. Nací en la calle de Tuxpan. Por cierto, soy jarocho y norteño. ¿Cómo? Es que nací en la esquina de Tuxpan y Baja California. En esa calle nací. Entonces soy entre jarocho y... ¿Cómo decían? ¿Cómo dicen los de Baja California? Ay, tiene un sobrenome muy chistoso. Mis poses de ayer. ¿Se me fue el nombre? Ok. ¿Y estos cómo los conocemos? ¿Con qué nombre? Árabes o arábigos. Bien, mis queridos jóvenes, han vivido engañados. ¿Eh? No es el error, sino engañados. Porque es diferente. ¿Dónde les dijeron que esos eran los números arábigos? En la escuela, en la primaria. Mito urbano, escolar. Propagado en los libros de matemáticas básicas, de la educación básica. Estos números, los inventaron, esta representación de números la inventaron los indios. Alguien diría, ¡ay, los apachis! No. No los indígenas. No los de las indias occidentales. Sino los de las indias orientales. Los indios de la India. Por ahí, me parece que fue por ahí del siglo V o VI de nuestra época aproximadamente. Pues les va a ser menos de mil años. Y junto con estos números, se les ocurrió... Se les ocurrió... Incluir, junto con los números naturales, a el cero y a los números naturales menores de cero. O sea, los números negativos. O pueden ser multiplicados por menos uno. O sea, los números negativos. Entonces, el cero lo inventaron los indios, o lo coincidieron los indios. El cero que usamos actualmente. Ese no... No es cero maya. Es una tragedia. Pero debemos reconocerlo como una realidad. El cero que usamos no es el cero maya. La matemática que usamos no es la matemática maya. Porque entonces, trabajaríamos con una matemática base 20. Era una matemática vigesimal, no decimal. Trabajamos con una matemática numérica decimal. Es decir, contamos desde el 1 hasta la serie de 1, 2, 3, 4, 5... La secuencia, porque no es una serie. No es una serie porque no hay una relación aditiva entre estos números. Números 7, 8, 9 indios, no arabigos, por favor. Números indios. Y luego, ¿cuál sigue? ¿Eh? En las unidades pongo el cero. Y agrego en una segunda columna un nuevo uno. Y tengo entonces... De aquí a acá... Una decena. Y no es la decena trágica. Esa es otra. ¿Bien? Para la siguiente secuencia... De decena o de década... También le llamamos década. Una década es una secuencia de 10 dígitos. De 10 números, no dígitos, de 10 números. El décimo número tiene dos dígitos. El uno y un cero. Y entonces, ¿cuál es la siguiente decena o la siguiente década? El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, otro cero. Pero el uno acompañado con un uno, el dos acompañado con un uno, el tres acompañado con este uno, todos con este uno. El uno de la primera... del final de la primera década. Y aquí sí, entonces, ¿qué es lo que voy a presentar? La segunda dígitos. O la segunda decena. Y esto me dio... No, 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 cuando sí a mí, pero gracias a los indios les dio una gran ventaja. Una enorme ventaja sobre los romanos. ¿Cómo escribo lo mismo en romano? Una manserga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya se dan cuenta que incluso tardo más. Luego, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Esto ya está siendo aburrido. Ya, ya, ya se durmió en allá atrás. Diecisiete, dieciocho. Además me ocupa más espacio, me estoy expandiendo más. Y estoy haciéndolo chiquito. Dieciocho, diecinueve, veinte. Bien. Escriban este año en romano. Escriban en números indios. Dos mil diecisiete. Vuelven. Uno, dos, tres. ¿Ya acabaron? ¿Cuánto tardaron? Tres segundos. Ahora escribanlo en romano. Primero, acuérdense. Segundo. Escribanlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Alguien ya acabó? O sea, tardaste el doble. La representación numérica, aunque parezca una simpleza, es muy importante. Entonces, esa fue una, hubo dos aportaciones muy importantes en el caso de la matemática india. Número uno, la representación de los números. Fue mucho más simple que la representación romana, por ejemplo. Número dos, la concepción del cerdo. A pesar de que los romanos usaban unos bastante grandes, por ejemplo, para contar a sus soldados cuando iban a conquistar a otros pueblos, pues su unidad de batalla era precisamente la década. La decena. Las lesiones se organizaban en grupos de diez. Diez legionarios eran la escuadra básica. Y de ahí se hacían escuadras de diez por diez. Ese era ya el equivalente a una compañía moderna. Que, por cierto, cuando perdían una batalla, el general a cargo castigaba a la tropa, además, a uno de cada diez legionarios que sobrevivían. A eso le decían diezmar a la tropa, porque le tronaban al diez por ciento, a uno de cada diez. A uno de cada diez eso le decían diezmar. Entonces, de por sí los diezmaban los enemigos, todavía se diezmaban ellos mismos, pero ahora para, si más les vale que gane la siguiente batalla, si no te va a tocar. Muchas veces le ganaban por contarles sobrevivir. ¿Bien? Bueno, ok. Esto un poco como contexto histórico de cómo representamos las cantidades con números. Finalmente, x, y, y z lo vamos a representar con números. x son números, y son números, z son números. ¿Cómo lo representamos en esta relación? La forma en la que tradicionalmente representamos esta relación, en una función, es que decimos que y, por ejemplo, es una función de x. x, es decir, el valor numérico de y depende del valor numérico de x. Por ejemplo, podemos decir que cuando x vale 1, 1, y vale, digamos, 2. Y sabemos que hay una relación porque cuando x vale 2, y vale 4. Váyanos escribiendo. Así, como lo estoy diciendo, estoy hablando en español. Cuando x vale 3, y vale 6. Cuando x vale 4, y vale 8. ¿Cómo lo escribimos eso que no sea en español? De una forma más abreviada. Porque ahorita lo que les estuve de manera autoritaria y dictatorial dictando, ese era un dictador, ahora les dicen maestros. Algunos les dicen a los maestros saben que son dictadores. Todos lo dictan. De ahí viene un concepto muy antiguo, educativo, bueno, más bien escolar. Lo que hacían los maestros en la antigüedad cuando se fundan las primeras grandes escuelas superiores o universidades por ahí del siglo VIII de nuestra era, en el norte de África, ahí es donde se crean las primeras universidades. A partir de los monasterios cristianos, los primeros maestros le hacían al monje, que digo, eran monjes, lo que hacían era dictum ex catedra. Dictar la catedra. Yo por eso no soy catedral, yo no le hago al monje. Soy un simple profesor, soy un simple pobrezo universitario. Un chico me dice, sí, yo soy estudiante de posgrado, desde que les importaban las becas. Son estudiantes de posgrado. Ok, entonces, decíamos, lo que creo que les dictaba, Si X vale uno, coma, Y vale dos, punto. Si X vale dos, coma, Y vale, ¿cuánto dije? Cuatro, ¿ah? Si X vale tres, coma, Y vale seis. Por poner esos tres. Dicen que con tres puntos ya puedo tasar una recta. ¿No? Ok. Bien. ¿Cómo puedo representar eso de una manera más breve? Y vale un poco pasa como pasando de la numeración romana a la numeración india. Y es igual a dos. ¿Perdón? Y es igual a dos. Y es. Y es igual a. Dos X. Dos X. Aquí estamos, en esto, representando este fenómeno, es una relación entre cantidades, entre X y Y, donde cuando varía el valor de X, varía el valor de Y. Yo asumo que esa relación es una relación de algún tipo de relación matemática. Recordamos que hay diferentes, las relaciones matemáticas son lo que llamamos operaciones. Por ejemplo, la relación puede ser una relación aditiva, o sea, de sumación o de suma. La relación puede ser una relación sustractiva, de resta o de diferencia. La relación puede ser una relación multiplicativa, que sería, de hecho, una relación aditiva abreviada. ¿Cuántas veces se repite X para que tenga un valor Y? ¿Cuántas veces se repite X? ¿O cuántas veces se suma X a sí mismo? Eso es. Una repetición es una adición, una sumación. Entonces, si tengo un 1 y se adiciona a otro 1, ¿qué tengo ahora? Un 2. Si un 2 se adiciona a otro 2, tengo 4. Si un 3 se adiciona a otro 3, tengo 6 en otras palabras. 2 veces 1, 2 veces 1 es igual a 2. 2 veces 2 es igual a 4. 2 veces 3 es igual a 6. Entonces, esto está en 4 símbolos. Es lo mismo que todo el rollote que está arriba en la 1. ¿Qué es entonces la matemática? Un lenguaje. Un lenguaje abreviado. Un lenguaje para hacer descripciones, no tanto afirmaciones, sino descripciones, de forma abreviada. Es una forma en la que podemos evitar que el profesor Raúl Alba, que es un rollero, saliente estos rollos, y entonces sea más sintético, más concreto, y digamos, ok, la función. ¿El valor de Y depende de X? Sí, el valor de Y depende de X repetida dos veces. Eso es lo que nos dice que hay, efectivamente, una función o una relación entre los valores de X y los valores de Y. Yo quiero que veas una columna de X, una columna de palabras sí, una palabra de palabras vale, una columna de números, otra columna de yes. ¿De qué otra forma puedo representar eso? Usamos el concepto de columnas. Y podemos, entonces, representarlo así. Hagamos una columna de valores de X, una columna de valores de Y. Ahí está. ¿Sí? Vaya con Dios, José. No, es una tabla. No es una cruz, es una tabla. De hecho, en sentido estricto, tendríamos que hacerlo así. Es una tabla. No es una tabla donde vamos a poner números. ¿Cuáles? Los valores de X, 1, 2 y 3. Y los valores de Y. Cuando X vale 1, Y vale... Ahí dice, 2. Cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 3, Y vale 6. Entonces, tenemos ahorita ya tres representaciones de lo mismo. Una representación, vamos a decir, alfabética en español. Es más, volvemos a decir, esto todavía más, este, más, este, escrito de manera más extensa. ¿Cómo? Así. Voy a ponerlo. Si... X vale 1, Y vale 2. Entonces, no es lo mismo. Está en español. Ya lo que está en azul está abreviado parcialmente. La siguiente forma de representación es mucho más breve, y esta es una cosa intermedia, entre esta y esta. ¿Bien? Entonces, podemos representar lo mismo de formas diferentes. Y a esto, le llamamos a representaciones de la naturaleza, ¿cómo le llamamos? Modelos. Entonces, ¿la matemática qué es? Una herramienta de lenguaje, de un lenguaje para hacer modelos. Y es por eso que nos, es muy útil a quienes nos dedicamos a hacer modelos de la naturaleza, de los seres vivos, ya, a los biólogos. Ok. ¿De qué otra manera puedo hacer, de qué otra manera puedo hacer otra representación? ¿Qué otro tipo de modelos puedo hacer yo de esa realidad? ¿Perdón? Cráfico. Cráfico. Y para eso traje mi trazador de gráficos. También es una función lineal. Esta. Una función creciente, positiva. No sé si es positiva porque me falta algo más. Para hacerlo gráfico, ¿qué necesito? Antes de poder hacerlo. Un contexto. Más que un plano, es un contexto. Este contexto se lo debemos, el cruzamos actualmente, así como el cero, se lo debemos a los indios y no a los mayas. Y la representación numérica se la debemos a los indios y no a los romanos. Ni a los mayas. Ni a los nativos de Australia, porque esos no conocían los números. La representación numérica se la debemos a la representación gráfica de las funciones se la debemos a René, no a la rana René, a René Descartes. Ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Ya lo mencionamos? ¿Sí? Otra vez. René Descartes. La representación gráfica de las funciones, la representación gráfica de las funciones se la debemos a René Descartes. René Descartes. Y lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer así. Esto representaría a las cantidades de Y. Y esto representaría a las cantidades de X. Lo que no puse fue la escala numérica de Y. Tengo que marcar otra vez ya la escala aquí en mi trazador de funciones porque ya está mejorado. Una, otra, 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 una, y otra, y otra. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos un plano cartesiano, porque es plano, porque me permite representar la relación entre dos cantidades. ¿Cuáles yo escojo? Van a ser las primeras dos de ese trío. X y Y. ¿Bien? Ok. Ok. ¿Cómo los represento aquí? Cuando X vale 1, Y vale 2. Ahí está. Ese punto representa este par. La relación entre X y la relación entre X y Y. La relación de X con Y. Cuando X vale 2, Y vale 4. Si extendo eso, estaría más uniforme por aquí. Cuando X vale 3, Y vale 6. Por aquí sería 5, por aquí sería 6, más o menos. ¿Cómo sé que efectivamente hay una relación entre los valores de X y los valores de Y? Entre la cantidad de X y la cantidad de Y. Lo sé porque habría una relación que puedo representar. Ahí me quedó medio chueco el valor de X. El Y cuando X vale 3, lo voy a corregir ahorita que está en la línea. En realidad sería, aquí tengo un error experimental. Siempre que uno cuenta cosas en la realidad, uno comete errores. Cuando uno mide cosas en la realidad, uno comete errores. Ese es el error método rojo, el error experimental. Muchas veces se debe al instrumento de medición. Otras veces se debe a la interpretación o a la capacidad de observación del que realiza la medición. Y eso que tengo anteojos, imaginen, si llegara yo así, pues estaría peor. Por ejemplo, les digo, esta tiene marcas. Una marca aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Yo podría contar cantidades entre este valor de 1 y este valor de 2. No, no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque eso representaría un error como el que estoy representando yo aquí. Es por eso que les encargué que trajeran papel milimétrico. Porque vamos a hacer algunos ejercicios con el material que está en el sitio web de representación gráfica de valores reales de información, los datos que están en el sitio web que les pedí que revisar, o que abrían, que accedían a él. ¿Bien? Porque cuando uno quiere hacer representaciones de cosas de la realidad mediante lenguaje matemático, que el lenguaje matemático puede ser oral o en el idioma nativo, en español en este caso. Eso es matemática. Eso es matemático. Bueno, si X vale 1, Y vale 2. Si esta crucecita vale esta rayita vertical, esta letra, que no es griega en realidad, aunque le decimos Y, vale este símbolo árabe. ¿No es cierto? Indio. ¿Bien? Esto es X. ¿Esto es X? No. Representa la palabra X. Es una representación. Como esta rayita representa un objeto. ¿Sí? Como esta... Este ganchito representa seis objetos. Lo mismo que representa esta B con esta Y. ¿Sí? No es VI. Es seis en romano. ¿Correcto? Entonces, nos ponemos de acuerdo en lo que significan estos símbolos. Llegamos a una convención. A un acuerdo común, por consenso, en el que representan las cosas. Hacemos modelos. Estos son modelos de cantidades, de números. Estos son modelos de números. ¿Bien? Estas no son las cantidades de cosas. Representa las cantidades de cosas. Ocho cosas. Lo que sea. Ocho metros. Bien. Ok. Entonces. Para hacer la representación de manera más fiel a la realidad, debo tener el cuidado o la precaución de introducir el menor error posible. La forma más precisa de decir algo en un idioma humano y representarlo gráficamente, es decir, plasmarlo de una manera que no se la lleve el viento. A las que dicen el rebranque, las palabras se las lleva el viento. No, ya se las lleva el tiempo porque las olvidamos. Escuchamos las vibraciones acústicas, las interpretamos, esos sonidos como símbolos que representan algo de la realidad. Esos son los sonidos. Porque si digo las cosas de esta manera, los sonidos son diferentes. Y quizás algunos de ustedes no entiendan lo que estoy diciendo ahora mismo. Porque tú no entiendes inglés. Estoy haciendo ruidos con la boca. Y para algunas personas representarán algo, para otras serán ruidos. Los idiomas son modelos o representaciones acústicas de ideas. Y las puedo representar también, esos sonidos, esos sonidos acústicos, los puedo representar, esos fonemas, los puedo representar con gramemas. Con letras que en su conjunto forman palabras. Y esas palabras representan fonemas, es decir, sonidos que representan ideas. ¿Qué es la clase de matemáticas? Ahora resulta que es de gramática. Es que cuando hacemos matemática, estamos aprendiendo el lenguaje matemático que a su vez tiene su propia gramática. Que son las reglas de la aritmética, o las reglas de la representación numérica, las reglas de la aritmética. Por eso dije que esto es una secuencia, no una serie. Es una secuencia de números, una fila de números. ¿Qué es una serie? Lo vamos a ver más adelante, en siguientes sesiones. Aunque supone que ya lo vieron en el curso de biomatemáticas 1. Una serie es una fila de números, pero con una relación matemática entre ellos. En particular una, puede ser una relación aritmética, una relación aditiva. Si yo reemplazo las comas por signos de más, por signos de adición, por crucecitas, lo que significa es que estos números se están adicionando un poco como lo que hicimos aquí. Un 1 adicionado a otro 1 me da un número 2. Entonces, tenemos que hacer representaciones de la realidad, modelos. O lo hacemos con gramé más, y de aquí vamos a llegar a una tarea que estaba pendiente de revisar. Y no se me ha olvidado, no estoy desvariando tanto, dije tanto. Que es lo mismo que lo que dice aquí, que es lo mismo que lo que dice acá, en esta primera línea de esta tabla. ¿Cuál es esa tarea a la que estoy aún siendo ahorita? Ahora, la teoría de la evolución descrita sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, etcétera, 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 que es un titulote del libro original, había una pregunta que era la tarea. ¿Fue escrito en lenguaje matemático, sí o no? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes pensaron inicialmente? Honestamente, seamos sinceros. No, 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 Darwin no era matemático, no sé si sabe matemáticas, no lo sé. Yo supongo que sí, estudié en la universidad. Algunos estudian en la universidad y no saben matemáticas. Pero Darwin, a la conclusión a la que llegó, fue que el origen de especies depende de la selección que hace el ambiente de los organismos. Por eso se conoce a la teoría de la evolución de Darwin iguales como la teoría de la evolución por selección natural. No es como la teoría de la evolución planteada por Lamarck, que él decía que dependía de la adaptación de los organismos. O sea, el antílope estiraba el pescuezo y entonces se formaba la jirafa. No, no, no es así. El otro día un biólogo me estaba diciendo, no, es que Lamarck sí tenía razón. Más bien estamos retomando algunas ideas de Lamarck a raíz de algunos descubrimientos que hemos hecho del comportamiento bastante loco de los genes. Hubo una bióloga del siglo XX que descubrió que los genes saltan entre organismos. Pensaron que estaba loca y por 60 años la ignoraron. Finalmente, cuando en la década de los 70 se descubre todo lo que da pie a la actual ingeniería genética y la manipulación de genes, reconocen que lo que se describió Barbara McClintock, que ella lo descubrió estudiando maíz, era cierto. Y entonces le dio en el premio Nobel cuando tenía 80 años la señora. El origen de las especies depende de la selección natural. Lo escribí en español. ¿De qué otra manera lo puedo escribir? El origen de las especies está en función de la selección natural. ¿O no? Es lo mismo. Finalmente lo que encontró Darwin fue una relación entre dos cosas. Y ahora, ya lo llegó a hacer Darwin de manera cualitativa, un poco intuitivo, una intuición matemática, cuando en su cuaderno de notas se puso a hacer árboles evolutivos. Alguien diría árboles filogenéticos, no, porque Darwin no conocía de genética. La genética no existía todavía. ¿Cuándo publicó Darwin su obra sobre la selección natural? La dio a conocer en una carta a la Royal Society en 1858. Que por cierto la leyó Wallace porque Darwin estaba enfermo. Y al año siguiente salió en las librerías, salió en las librerías a la venta, el volumen, por dote, de la primera edición de Sobre el origen de las especies de Darwin, en 1859. La genética es fundada, vamos a decir, como concepto, como descripción de un fenómeno en la naturaleza biológica, a través de la presentación que hace en un congreso, en un congreso de ciencias naturales, no, no, de naturalismo, de naturalistas, en el centro de Europa. Es una presentación que hace un monje, hablábamos de los monjes en las matemáticas, un monje llamado Gregorio, bueno, Gregor, de apellido Mendel, en 1865, a seis años después, donde plantea los fundamentos de la teoría de la transferencia de la información hereditaria entre los seres vivos. O sea, la genética. Por eso es que Darwin no pudo haber hecho árboles filogenéticos, no existía la genética. ¿Bien? Sin embargo, y eso búsquenlo en internet, hay un sitio, lo puse para el curso de pensamiento crítico, pero se los voy a poner hoy en Facebook y en Twitter, hay un sitio web en Gran Bretaña, donde están todas las obras de Darwin, todas, todos sus apuntes, incluso, no solamente los libros, sino también los apuntes, las notas de Darwin, están disponibles, las pueden consultar, las pueden descargar, están en PDF, y están ahí los dibujos que hizo, las gráficas que hizo, de esos árboles, donde ya él estima cantidades de tiempo entre una especie y la subsecuente a través del proceso de selección natural. Hoy en día tenemos números más precisos, gracias a la genética molecular. Se hacen relojes genéticos. Ya podemos estimar cuánto ha tardado en formarse una especie a partir de un ancestro común. Y eso se hace a través de estudiar las semejanzas, las homologías entre secuencias de genes. entre diferentes especies. Y entonces asignamos números, asignamos cantidades numéricas de tiempo dependiendo de la variabilidad de unidades de genes entre una especie y la otra. Esa se correlaciona a su vez, es otra relación y por tanto otra función. El tiempo de especiación, está en función de la tasa de mutación. Le pongo R como rate, tasa en inglés. No cup, esa es la otra tasa. Con Z, donde tomamos el café. No, es tasa de proporción, de relación. ¿Bien? Entonces, el tiempo de especiación, el tiempo que tarda en formarse una especie, depende de la tasa de mutaciones. que por cierto, a su vez varía dependiendo de la zona de la proteína donde se lleva a cabo la mutación. Hay regiones en las proteínas en las cuales la tasa de mutación es muy alta. Y en la misma proteína hay otras regiones donde la tasa de mutación es mucho más pequeña, mucho más baja. ¿Por qué? ¿Y cuál usamos para poder hacer los relojes genéticos? ¿Cómo es posible que una misma proteína haya una variación en la frecuencia de mutaciones o diferencias entre dos proteínas de la misma proteína entre dos especies diferentes, relacionadas a los anticíplos diferentes? Revisen, hay varios artículos sobre esta temática de la variabilidad de mutaciones en proteínas. Los más clásicos, los más antiguos, han sido las mutaciones en proteínas como la hemoglobina. Las secuencias de residuos de aminoácidos en las hemoglobinas han sido estudiadas desde la década de los 60's en diferentes especies y se ha visto la similitud. En aquel tiempo se hacían relojes genéticos pero no con genes sino con proteínas, consecuencias de residuos de aminoácidos en las proteínas. Y lo que se encontraba era eso. Que había partes, regiones en las proteínas donde había mucha diferencia entre especies y regiones donde había poca diferencia. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es la parte importante de la matemática o de la cuantificación de cosas en los fenómenos biológicos. No andar contando porque sí cantidades de cosas a lo loco. No. Lo importante es qué significan esos números o esas diferencias numéricas. Nos dice algo del fenómeno biológico. ¿Dónde imaginan ustedes que en una proteína se encuentran tasas más grandes de mutación que en otras? ¿En qué parte de la proteína? Pensemos en las proteínas más famosas, las enzimas. ¿Por qué? ¿Por qué las proteínas más famosas son las enzimas? Porque son las catalíticas, son las que regulan el metabolismo, son las que ayudan a las reacciones bioquímicas a que sucedan. ¿En qué parte de una enzima como proteína tiene en general dos tipos de regiones? Una a la que se llama el dominio y otra a la que se llama lo demás. ¿Qué es el dominio? De una proteína, de una proteína catálica. Es la proteína catálica de una enzima. El dominio de la reacción catalítica donde se lleva a cabo la reacción química que se está catalizando es el sitio activo de la enzima. ¿Y por qué? ¿Qué hace el sitio activo? Recibe al sustrato o a los sustratos, ayuda a la reacción y saca los productos. Alrededor del sitio activo está el resto de la proteína lo que le da estructura. ¿Qué pasa si hay una mutación, un cambio de aminoácidos en el sitio activo? ¿Qué puede pasar? Que ya no es activo, que la enzima no funcione y el bicho se muera. Punto. O se enferma no funciona bien, no se reproduce, etcétera. Fácilmente lo cazan, se lo comen, no se reproduce. ¿Qué pasa si la mutación o cambio de aminoácidos, de resuelo de aminoácidos, se da en una región lejana al sitio activo? No pasa nada. Por eso es que la tasa de mutación en las proteínas o en los genes es más frecuente en las regiones lejanas a la parte importante para la función de la proteína, sea por ejemplo proteína catalítica como las enzimas o una proteína estructural como el cabello. El cabello está hecho de proteína pero son proteínas estructurales. Entonces, mucho cuidado cuando encontramos números, medimos números, ¿qué nos está diciendo el fenómeno de los genes? Bien, vayamos entonces a hacer ejercicio, por fin, el papel milimétrico, salen las hojas y accedan al sitio web. ¿Quién encuentra en ese sitio web? Díganme. Porque lo que van a hacer son gráficas pero usando un papel milimétrico. Es una parte importante. ¿De qué son las tablas? Hay unas tablas, en ese sitio hay unas tablas. Uno entra a investigación y Z1MX diagonal alba diagonal funciones. Si uno entra a funciones, se ve una página web que tiene dice crecimiento en humanos. ¿No? ¿Ya lo he contado? Crecimiento en humanos. Si viene una instrucción, arriba por cierto que dice ¿cuál es el título de la página? Funciones en fenómenos de órdenes. Son funciones. Vamos a a encontrar relaciones entre cantidades. ¿Qué cantidades? Dice crecimiento en humanos. Grafique los datos de cada tabla a mano con lápiz en papel milimétrico. No dice saque su Excel. ¿Sí? No. Y proponga la o las funciones que describan cada uno de los gráficos. O sea, hay que hacer la representación gráfica. Para hacer la representación gráfica es una función. Una relación entre X y Y. ¿Cuáles son esas cantidades X y Y? Finalmente termina diciendo correlaciónelas con fenómenos fisiológicos y bioquímicos. Haga clic en cada ícono. Bueno, aquí no hace clic, nada más hace clic. Y hay dice peso de lado izquierdo talla de lado derecho. Y abajo dice compare las gráficas de peso entre las diferentes etapas de desarrollo. Realice la misma comparación en las tablas de talla. Al final compare las gráficas de peso y talla de la infancia a la adolescencia de niños y niñas. Bueno, aquí ya está diciendo que son las tablas. Uno, hablan la primera, por ejemplo, de peso y dice crecimiento embrionario. ¿No? La primera. Dice crecimiento embrionario. Vamos a poner los valores. Dice crecimiento embrionario en humanos. Aumento de peso en el embrión humano en gramos a partir de la decimasegunda semana de gestación. Abajo viene la referencia a los aquellos sotapos. Es el libro de Carl Sagan de 1997 Buildions and Buildions. Buildions and Buildions. Ok. Y vienen del lado izquierdo uno. Hay una tabla. Hay una tabla. ¿Qué dice la tabla? Como es una tabla y tenemos las tablas ahí en rojo, voy a hacerla en rojo. Vamos a escribir. Para los que no tienen ahorita los datos y lo puedan empezar a este ejercicio. Así. La tabla que dice tiene una encabezada. Aumento de peso en el embrión humano en granos a partir de de la semana. Luego dice tiempo tiempo E y luego dice masa M. Bien. Luego abajo viene una barbaridad. Dice semanas, tiempo en semanas. Es la unidad de tiempo. y aquí abajo dice es un error pero así están los datos como tal en el automedio. Dice peso. Es un error científico porque es un error físico. Estamos hablando de dos conceptos físicos diferentes. Masa y peso. en física es la cantidad de materia. Cantidad. Una cantidad de materia. ¿Qué es el peso? En física no es lo mismo. Aunque en medicina pediátrica es lo mismo según los pediatras cuando llevan y pasan los niños con el pediatra dice vamos a ver el peso del niño. Al niño no lo aceleran. Simplemente lo suben a la báscula y lo pasan a la báscula. Es en otros días cuando el niño está más grande lo pasan a la báscula. Cuando lo agarre al acuerímetro. ¿Qué es el peso? El peso en física lo escribimos luego con la letra W por eso les digo que hacemos símbolos y el peso es la masa la cantidad de materia del niño del niño no la que saca el niño es la masa pero fue el idea multiplicada por la aceleración de gravedad por G eso es el peso en física para los pediatras es lo mismo los pediatras no salen física esto considerándolo nada más como preverio cultural peso y dice G pero no es esta G pero no es esta G es el problema en física que hoy vamos a dar una vez para cosas distintas esta G es la aceleración de gravedad esta G es la unidad es una unidad de masa gramos que por cierto no es la unidad de masa la unidad internacional de masa es el kilogramo o sea mil gramos pero los pediatras estudian niños bien ok y los números cuáles son 12 16 luego 20 cada 4 cada 4 semanas 24 que es como quien de aquí es padre de familias pero que nadie porque el leo es muy sí es una gran responsabilidad 28 32 36 40 40 semanas bien peso o gramos o masa sería la masa en gramos la masa en gramos del embrión por cierto esto no lo estudia el pediatra es el desarrollo embrionario esto que no estudia los biólogos no los pediatras ya el pediatra le llega al final de hecho es el neonatólogo ok a las 6 semanas un embrión humano suele pesar tener una masa de 6 gramos aproximadamente a las 16 dice que 60 no a las 20 vayan meditación meditando para que no perdamos tanto tiempo 200 200 gramos a las 24 420 a los 28 1500 1500 o sea un kilogramo y medio a los 32 2000 2000 2000 gramos o 2 kilogramos a los 36 3000 3000 y a las 40 semanas ¿cuánto? un bebé de 3 kilos y medio son 40 semanas la gestación promedio de un humano si tarda más ya se pasó el día tuyente y puede representar problemas biológicos de hecho problemas de salud lo sé lo he podido vivir se le llama sufrimiento fetal no se preocupen sobreviven a eso y se vuelven personas las dos ok hay una relación entre estas dos cantidades es decir hay una función entre el tiempo de desarrollo embrionario y la masa del embrión no sé hay que ver si esa función existe si se da si es cierta si existe esa relación ¿cómo lo hacemos? obtenemos o obtenemos la fórmula o la ecuación de la función o lo más rápido es hacemos la gráfica hagan la gráfica rápidamente ¿cuál es x y cuál es y? ¿cuál? esta es una parte muy importante porque es donde la mayoría de la gente se equivoca ¿cuál es x y cuál es y? x es el tiempo esta es x y y es la masa peso para los médicos ¿bien? ok x y y entonces en el eje horizontal iría el tiempo en física luego decimos que x es la variable independiente y y es la variable dependiente variables decimos son cantidades que varían si, si varían el tiempo cambia 12 16, 20, 24 semanas y la masa varía ¿podría no variar? ¿podría no variar? y eso ya nos diría algo del fenómeno ¿bien? otra cosa fíjense en las cantidades ¿qué tanto varían? ¿qué tanto cambian? ¿cuánto vale? ¿cuál es el valor numérico de la cantidad más pequeña y cuál es el valor numérico de la cantidad más grande? vamos de 6 a 3500 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí a 3500 tendríamos que irnos más allá de la azotea yo creo entonces ¿cómo hacemos la gráfica? es otra parte es la segunda parte en la que la gente se equivoca cuando hace representaciones gráficas de funciones hay que tener mucho cuidado con eso no se preocupen el chapa pero desaprende se vale equivocarse hay que ver hay que hacer un primer ensayo de cómo graficarlo si me salió o no me salió bueno busco una segunda manera de representación gráfica por eso dice que te quedan varias otras necesitamos establecer claramente las magnitudes de la escala bien bueno vamos a hacer lo siguiente esta semana este inicio de primerte ha sido un tanto caótico porque se nos atravesaron varios días feriados en la primera semana ¿cuántas clases tuvimos? ¿dos? ¿dos? ¿si? de tres días de clase que tenemos a la semana y esta semana estamos a miércoles y apenas estamos empezando la primera clase de la semana porque el lunes está en los feriados entonces hemos realmente perdido tres días de clase ahorita debemos tener ya esta debe haber sido la quinta clase y apenas es la tercera porque primero el día primero el día del no trabajo si no es el día del trabajo nadie trabaja en ese día el día del no trabajo luego el el 5 de mayo ¿si? el día de la batalla de Puebla y la festejamos en todo el país no solamente en Puebla en otros países piensan que es el día de la independencia en México ¿si? un par de un amigo me dijo ¡ay! ¡feliz 5 de mayo! 5 de mayo me dijo y en Estados Unidos es feriado el 5 de mayo este y luego a el día de la madre sí también en la madre ¿cierto? no me acordaba y el lunes fue el día del maestro que los elevan aunque no tengan maestría más bien debe ser el día del docente el día del docente entonces estamos a miércoles y apenas la primera sesión entonces estaríamos un poquito tras otra de acuerdo a lo que yo quisiera ir avanzando entonces vamos a hacer lo siguiente y de hecho ya también estaba terminando el tiempo de la sesión de hoy porque es tarde por los fenómenos naturales si la combustión es natural lo que no es natural es que alguien se ponga a quemar basura en las guías del metro y de eso bueno entonces vamos a lo siguiente ya comenzaron a ser las gráficas son o antes de que continúen píquenle a los otros vínculos son aparentemente ¿cuántos vínculos son? son cinco vínculos pero ¿cuántas ¿cuántas funciones tendrían que buscar vayanse a la última el último ícono la última que dice talla en la talla dice en el último dice se abre una tabla que dice aumento de talla en centímetros en la infancia y la adolescencia en niños y niñas no es como muchas personas y políticos dicen ahora los niños y las niñas mexicanos y mexicanas no no aquí si es por distinción de género si hay diferencias entre hombres y mujeres si la saben algunas son evidentes a veces no tanto yo sé ya uno cada chasco perdona perdona que edad tienes si ve uno una cabellera preciosa por la espalda y nos acerca y voltea y la barba ¿no? si uno cada chasco entonces más vale ser respetuoso en fin entonces no aquí de hecho en esta tabla tenemos la edad en años el tiempo tiempo es edad en años ya no en semanas y tenemos la talla es decir la estatura de niños al año 2, 3, 4 hasta los 16 años y luego de niñas desde un año hasta los 16 ¿son iguales las gráficas? ¿son iguales las funciones? hay que trazarlas hay que verlas entonces en esta por ejemplo en esta tabla son dos gráficas no una entonces el número de gráficas por tabla de datos puede variar ¿correcto? entonces no son 5 tablas no son 5 funciones no son 5 gráficas entonces son varias que hay que hacer entonces no nos dan tiempo de creciar todas hoy vamos a revisarlas el próximo viernes por hoy podemos dar la sesión de clase terminada todavía quedan algunos minutos que pueden aprovechar para ir avanzando o si quieren seguirlo más adelante nos vemos el viernes